muy buenas señores amantes del sign row aquí estamos en un nuevo vídeo y vamos a continuar las misiones y la historia chicos qué es eso me voy contigo me voy me voy detrás como un perrillo qué broma chavales vamos a continuar la historia pero es que soy un superhéroe me encanta me encanta esta moto me va bien dónde está la moto esa moto la quedó para mí dame la motilla esta es para mí esta es para mí que la quiero probar yo qué guapa chavales qué guapa cómo tira esto cómo tira esto me encanta bueno vamos a mirar las misiones a ver la misión que tengo que hacer vamos a aparcar aquí de mientras más chula la moto me gusta bastante tenemos la tienda ahí de ropa bueno vamos a activar primero las misiones chulo no vamos a ver dónde tenemos que ir misiones aprende a dañar a los alienígenas la verdad es que no me he enterado de nada chavales no me he enterado de nada pero antes de ir a ningún lado antes de ir a ningún lado chicos quiero ver la tienda de ropa quiero ver la tienda de ropa chicos abarca aquí a ver si tenemos suerte y está la moto cuando salgamos aquí hay muchos ladrones en este juego mirad que tienda más chula chicos vamos a comprarnos una ropa en condiciones y no esto tan formal aunque viendo las pintas que tiene este tío madre mía veremos a ver qué ropa hay aquí veremos a ver qué ropita hay aquí con las pintas que tiene este tío ostia y esto qué es ah vale es un maniquí mirando para abajo digo eso qué es vamos a mirar a ver qué ropa tiene este tío bueno dinero tenemos cabeza, torso, pierna, muñeca, traje vamos a mirar los trajes aunque yo de traje esto no me pega ni con cola chavales soy un travesti qué bueno ostia qué chulo parezco un J. Joe el J. Joe esta ropa está chula ostia esto para Halloween está chulo está chulo para Halloween qué gracia vamos a verla a ver esto es como Blade la verdad que hay mucha bueno esto qué es el soldado gay no porque con ese ombliguillo que se le ve este peo todavía traje de gorrón este está bastante chulo el traje de simulación pues de momento los trajes completos no me gustan vamos hay conjuntos ostia conjunto de fumetas corte de estampuc ostia aquí hay trajes muy chulos uy este está guapo es convicto muy chulo yo creo que es mejor comprar un juntaje que por partes no aparte sale más barato 145 yo creo que sale más barato mira qué chulo está este holgazán coqueto uy qué oscuro es este no no se ve a pena también está muy guapo chavales madre mía este es de Elvis Presley soy Elvis mira esto no homo no homo bueno pues no sé si quedarme alguno de estos o hacerme yo creo que me voy a hacer uno yo por mi cuenta no no comprar no chavales no quiero comprar bueno vamos a hacernos uno básico rápidamente cabeza gafas vamos a cambiar menos de gafas porque esta gafa no sé gafas 3D a ver si hay alguna gafa que estén así chula gafas de Thor New York lo que pasa es que no sé las gafas de Thor yo prefiero mis gafas así parezco más yo me dejaré la gafa culo vaso sombrero no quiero torso veis aquí está como hice yo el muñeco que me gusta así que está bastante chulo lo podemos hacer sin camisa si queréis pero pero no sostén sostén que vale esto es para las mujeres collares yo no soy de collares mochila nada piernas pero espérate yo quiero la parte de arriba pero de hombres no hay torso de hombres chavales ah vale si vale 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 esta camisa está bastante guapa me gusta me marca los pectorales esta me gusta más vamos a hacer una cosa rápida también está chula esta Free and Fire de las armas ahora como estamos un veranito estamos un veranito vamos a ponernos algo cortito vamos a mirar así rápidamente hay mucha mucha ropa chavales muy chula hay mucha ropa muy chula vamos con la que hemos dicho antes esta me ha gustado bastante esta me ha gustado ah mira le podemos cambiar color pero no sé me gusta así como está me gusta este color no sé le podemos meter un poquito de rosita a juego con el arma no por la parte de los hombros un poquito de rosa algunos gustará otros no pero bueno para juego con el arma y esta la compramos y vale barata 25 perfecto vale piernas vamos a ponernos no sé cualquier ropita así es que no sé una que pegue con esto es que claro como veo yo ah vale quería ver el cuerpo entero porque pasa a ver si pega o no pega aunque luego le podemos cambiar color ¿verdad? pero vamos a buscar unos pantaloncitos cortos ¿no? vamos a ver si hay algo este parece que está bien cuando lo cambiamos el color vamos a ver o este este me gusta bastante chavales este vamos a cambiar el color el rosa no lo vamos a poner porque si no va a parecer demasiado gay a ver algún color que quede más o menos bien no sé blanco este color queda más o menos bien pero a ver o algo oscuro que no sé yo es que para combinar colores como que no y rosa va a quedar muy no me gusta demasiado moderno vamos a ver yo es que de combinar de color estoy malísimo no sé algo así quiero algo que destaque un poquito vamos a poner el pantalón más blanco así yo creo que así está bien no destaca mucho pero bueno yo es que soy muy malo combinando colores chavales me podéis aconsejar colores y ropa en los comentarios más bien colores pero la ropa esta yo creo que está bien calzado a ver yo creo que se ve entero si no esto no que esto no se ve nada vamos a ver yo creo que unos zapatos normales no buscarle algo súper raro zapatillas tan chulas estos zapatos me gustan uy estas me gustan más que bonitas zapatos molonas estos también están chulos es que aquí hay zapatos muy guapos este no este menos vale pues vamos a buscarle a ver de los que hemos visto los últimos que me han gustado bastante estos dos me gustan yo creo que a estos les pegan más hombre esto cambia los colores tampoco vamos a poner las de estas como rosillas para que combine con la camiseta pero un rosa oscuro este yo creo que así está guapo comprar pues ya está vamos a dejarlo ya ya no vamos a ponernos más tonterías ya otro día bueno vamos a salir ya de aquí con mi ropa nueva mi nuevo look moderno y vamos a por la misión porque uff nos hemos retrasado muchísimo wow ahora estoy más chulo más veraniego bueno vamos por la misión wow me he estrellado que guapa la moto eh no guay no guay la tienda de armas pero bueno ya tenemos armas caballito caballito yu yu wuuu es que me mato me he matado chaval me he matado no pasa nada vamos a hacer ejercicio vamos a hacer ejercicio desactivar los generadores entonces desactivar generadores chicos donde están los aliens vale primero tengo que ir a los puntos amarillos está arriba aquí justo y vamos a matar a él vamos allá vamos al otro una cosa rápida siempre con cuidado chicos de no morir vale vamos a desactivar esto rápidamente bueno vamos a matar a ese uy hay dos más madre mía madre mía ya ni más ¿no? para desactivarlo pues fuerte como Popeye y no me quedo pegado pues vamos al siguiente vale el río está ahí tiramos para acá hay más alienígenas lo estoy viendo vamos a cambiar de arma ahora cuando podamos a ver cómo se cambiaba de arma chavales que no me acuerdo vale vamos a coger armas alienígenas aunque no tengo apenas munición pero bueno quiero probarla a ver qué tal va guapa ¿no? qué guapa que mi compañero no se recupere con la pistola con la pistola mismo venga vale ya he cogido balas desactivamos el generador sin problemas y bueno vamos a poner el siguiente ¿no? qué oscuro está esto se ve que se ha hecho se ve que se ha hecho de noche pero que he dejado todo sin luz vale y allí como siempre pues hay alienígenas no se ha hecho no lo apalman estimuleo ¿no? vamos a acercarnos hostia esto no lo había visto yo parece que los alienígenas cubriéndose no pasa nada vamos cogiendo vida pues no es tan fácil la misión esta no es tan fácil ¿dónde había otro? me parece a mí que he visto otro ojo en ya ¿no veis? ¿qué potencia? reventado chicos reventado hostia chavales esto me mata fijo madre mía tengo miedo tengo miedo ¿dónde está? eso seguro que pega que los flipas hostia que va por mí a ver me acabo de dar vamos a ver vamos a ver si lo consigo matar uy 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 es ok hay que darle caña me acabo de dar aquí poquito a poco chavales que no nos revienta hay que ir hay que ir poquito a poco que si no nos revienta porque no carga el arma venga 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 métele hostia he volado he volado ahí voy ahí voy chavales venga venga ve hostia hostia c dotio chavales venga like r quito ratos ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me quiero morir! ¡Bravo! Quizás mis guardias han underestimado ¿Le han absorbido los poderes o qué? ¡Oh, eso no puede ser bueno! ¡Un beso de él, Kinsey! ¿Cómo se establece una de esas ruedas de entrenamiento para mí? Creo que puedo hacerlo ¿Qué miedo he pasado, chicos? ¿Clauza? Por favor, déjame la clauza ¡Oh, no! ¡Eso es una de las ruedas de descarga gélida! ¡Ha! ¡Eso suena increíble! ¡Ah, vale! ¡Dándole a la derecha! ¡Hasta la derecha! ¿Estás colocando a la gente que me intentará matar? ¡No te preocupes! ¡Estos son programas seguros! ¡No puedes morir de ellos! Se tiene que recargar, tarda bastante ¡Hostia! Lo he congelado Y luego matarlo ¡Hostia! ¡Qué chulo! Ahora los congelo Y después Los hago cachitos ¡Vaya! ¡Qué bueno! Pues es un buen poder, ¿eh? Muy útil Para matar a muchos enemigos a la vez, claro Primero los tengo que congelar a los tres a la vez Ahora, como están pegaditos Se congelan ¡Vaya! ¡Vaya! Pues bastante bien, ¿eh? ¡Hostia! ¿Y eso? ¿Me puedo congelar un vehículo? ¡Hostia! ¿Y esto? ¡Hasta la que! ¡Vaya una entrada ahí, chico! ¡Voy ver si puedo ayudar con esto! Vale, lo he congelado No lo entiendo Vale, lo congelo ¿Y ahora qué? ¿Le pego? Vale, pero se supone que lo tengo que matar yo Hostia, es bastante rápido, eh Toma, capullo Para que te ponga en mi territorio Pues chaval, hemos completado otra misión Hemos matado una especie de boss Y nos hemos cambiado de ropa Así que chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo De Sine Round 4 Adiós